Los huéspedes es una película estadounidense de terror del 2015, dirigida por M. Night Shyamalan y protagonizada por Olivia de Jong y Ed Oxenbull, quienes interpretan a unos jóvenes hermanos que buscan conocer a sus abuelos, pero al llegar se darán cuenta que los ancianos guardan un espeluznante secreto. Esto es Blow Up y hoy resumiremos Los huéspedes. La película empieza con la madre de los niños, contando sobre la separación que tuvo con su ex esposo y que se peleó con sus padres. Por esta razón no los ha vuelto a ver. Sin embargo, la mujer comenta que los abuelos se pusieron en contacto con ella para poder conocer a sus nietos, por lo que la madre accedió al pedido. También nos enteramos que Becca, la hermana mayor, está interesada en grabar todo para su documental. Al día siguiente, la madre deja a los niños en el tren. Becca comenta que aceptaron pasar tiempo con sus abuelos para darle espacio a su madre y a su novio, agregando que nunca habían visto los rostros de sus abuelos. Momentos después, la joven comenta que su hermano menor, Tyler, ha estado presentando problemas con los gérmenes desde la separación de sus padres. Horas después, los niños llegan a conocer a sus abuelos, Maya y Frederick. Los ancianos los llevan hasta su casa y Becca comienza a grabar tomas para su documental. Luego se instalan en el cuarto que solía ser de su madre. Más tarde hablan con su madre por videollamada, diciéndole que no se preocupe ya que todo está bien. Pasan las horas y Tyler usa una de las cámaras para conseguir tomas para su hermana. De pronto, ve a lo lejos a su abuelo, quien entra a una choza extraña. Al llamarlo, el anciano no responde y se va del lugar. Al llegar la noche, Frederick les desea buenas noches, recordándoles que ellos se van a dormir temprano. Una hora después, Becca baja a la cocina en busca de galletas, encontrando a su abuela vomitando. Esto asusta a la joven que regresa y se lo cuenta a su hermano. Al día siguiente, la familia se reúne a desayunar. Luego en el granero, Frederick comenta que Maya estaba mal del estómago anoche, y por eso se comportó de esa manera, explicando que es debido a su avanzada edad. Pasan las horas y los niños se encuentran en un escondrijo debajo de la casa, donde comienzan a jugar en las escondidas. De pronto, una figura aterradora se manifiesta, persiguiendo a los niños. Estos, despavoridos, huyen del lugar, descubriendo que se trataba de su abuela. Esto deja desconcertados a los hermanos, pero no le dan importancia. Horas después, un hombre llega al lugar buscando a los ancianos, comentando que hace días no se presentan a su voluntariado. Mientras tanto, Tyler sigue a su abuelo hasta la choza. Y cuando el anciano se va, entra al lugar, encontrando cientos de pañales que emanan un olor fétido. Al salir, Maya lo encuentra, y momentos después, le cuenta que su abuelo esconde sus pañales debido a una enfermedad. Momentos después, los niños se van con su abuelo por el pueblo, encontrando el colegio donde estudió su madre. De pronto, su abuelo ataca a un hombre, pensando que éste lo seguía. Al llegar la noche, los niños escuchan ruidos extraños fuera del cuarto, y al abrir la puerta, ven a su abuela rayando las paredes. Al día siguiente, Becca habla con Frederick. El anciano comenta que su esposa padece del síndrome del ocaso, una enfermedad que la hace delirar por las noches. Por lo que el hombre, les pide que no salgan de su habitación, pasada las 9 y media de la noche. Luego, conversa con Maya, quien le cuenta que accidentalmente estropeó su laptop. Tyler encuentra estos sucesos algo sospechosos, pero Becca no le da importancia. Horas después, conversan con su madre, quien se encuentra feliz en un crucero. El niño le comenta las cosas raras que están sucediendo, pero la mujer les dice que se debe a su avanzada edad. Al llegar la noche, Becca entrevista a su abuela. La anciana cuenta cómo conoció a su esposo, pero cuando la joven le pregunta por su madre, Maya reacciona de manera extraña, diciéndole que ya no quiere participar en su película. Luego, Tyler intenta poner una cámara para espiar a sus abuelos. Sin embargo, Becca se niega. Mientras duermen, unos sonidos los despiertan, y al abrir la puerta, Maya pasa corriendo por el lugar, asustando a los niños. Al día siguiente, los chicos pasean por el bosque junto a sus abuelos. Momentos después, encuentran a los ancianos viendo extrañamente un viejo pozo en el lugar. Horas después, Becca entrevista a su hermano. El niño cuenta que la separación de sus padres no le afectó, mostrando el cariño que le tiene a su padre. Luego cuenta que en un juego de fútbol, debido al nerviosismo, se quedó inmóvil, provocando que su equipo perdiera. Tyler piensa que esta fue la razón por la que su padre los dejó. Momentos después, Tyler entrevista a Becca, preguntándole a su hermana por qué no se mira en el espejo. La joven comienza a sentirse mal por la pregunta, y luego cuenta que su padre solo le dio una tarjeta cuando se fue, dejando claro que tiene resentimiento por el hombre. Horas más tarde, una mujer llamada Stacy llega a la casa buscando a los ancianos, contando que la ayudaron cuando eran voluntarios, y preguntándose por qué han dejado de asistir. Al llegar la tarde, Becca encuentra a su abuela riendo descontroladamente mientras ve la pared, y al acercarse, la anciana intenta asfixiarse con su prenda, diciendo luego que tiene cosas feas dentro, y debe reír para que éstas se vayan. La joven preocupada va al granero, encontrando a su abuelo apuntándose con una escopeta. El anciano se sorprende al verla, y se excusa diciendo que solo estaba limpiando el arma. Estos sucesos hacen que los jóvenes coloquen una cámara para espiar a los ancianos. Al llegar la noche, los ancianos se van a dormir, y los niños se encierran en su cuarto. En la madrugada, la cámara espía muestra a Maya abriendo y cerrando una puerta, y luego... La mujer agarra la cámara y luego un cuchillo, dirigiéndose al cuarto de los niños. La mujer golpea la puerta, y debido al ruido, los hermanos se despiertan, pero al final las cosas se calman. Al día siguiente, revisan las grabaciones, y asustados, planean irse del lugar. Sin embargo, antes de huir, Becca entrevista a Frederick. El anciano cuenta que vio una figura espectral en su trabajo, y al contárselo a todos, lo despidieron. Y cuando la joven le pregunta por su madre, el hombre no responde. Momentos después, Stacy comienza a discutir con los ancianos. Esto es visto por los niños, quienes se extrañan por este hecho. Más tarde, Becca entrevista nuevamente a su abuela, preguntándole por su madre. La anciana dice que no quiere volver a ver a su hija, y luego se golpea. Becca rápidamente la calma, y le cuenta lo que pasó, pero en forma de una historia, narrando que su madre sufre mucho por haberse escapado de casa, y también por el abandono de su esposo. La historia logra conmover a Maya, quien con lágrimas en los ojos, perdona a su hija. Pasan las horas, y los niños hablan con su madre. Becca le cuenta lo que pasa con sus abuelos, y le pide que los venga a recoger lo más pronto posible. Luego le muestra a sus abuelos en el patio, y la mujer les revela algo aterrador. La noticia deja impactados a los niños, y la madre se comunica con la policía. De pronto, llegan los ancianos, y los niños se apagan su computadora. Al llegar la noche, los niños planean salir de la casa, y así huir. Pero la abuela le insiste a Becca para meterse al horno y limpiarlo. La niña entra, y Maya cierra la puerta. Esto provoca que Becca se horrorice, y le pida que la deje salir. La anciana lo hace, y sigue como si nada hubiera pasado. Luego Frederick les dice que jugarán juegos de mesa. Los niños intentan salir de la casa, pero al abrir la puerta... ¿Dónde está? El abuelo rápidamente cierra la puerta, y les dice a los niños que el juego está por comenzar. Durante el juego, Becca les dice que irá a cambiarle de baterías a su cámara. Mientras Tyler se queda con los ancianos, que segundos después, comienzan a actuar de manera extraña. Becca decide bajar al sótano con la cámara. Mientras Tyler observa a su abuela, quien ya es inmóvil. De pronto, Frederick llega y exclama que las cosas no resultaron bien. Llevándose la anciana al cuarto. Becca continúa en el sótano buscando respuestas. Encontrando fotos de otra pareja de ancianos. Ropa de un hospital psiquiátrico. Un martillo con sangre. Y dos cadáveres. La niña se horroriza al saber que son sus verdaderos abuelos. Y comienza a grabarse diciendo sus últimas palabras. Hasta que Frederick aparece y le cuenta a Becca. Que Maya y él en realidad eran pacientes en el centro psiquiátrico. Ahí conocieron a sus abuelos y los mataron para poder tener una vida normal en familia. Luego el anciano comienza a decir incoherencias y a perseguir a la niña. Tyler está tirado en el piso con un fuerte golpe en la cabeza. Mientras el abuelo encierra a Becca en la habitación con Maya. El hombre se acerca al niño, quien paralizado no puede hacer nada para defenderse. El anciano se saca el pañal y lo embarra en la cara del niño. Mientras Becca se defiende como puede de la anciana, que la comienza a atacar. La joven logra cuchillar a Maya con un pedazo de vidrio. Y sale del cuarto, sorprendiendo al anciano por detrás. Sin embargo, no puede con el hombre. De pronto Tyler taclea a Frederick y golpea su cabeza con la puerta del refrigerador acabando con su vida. Teniendo una regresión al pasado. Al salir, los policías lo reciben junto a su madre. Los niños se reúnen con ella y se van del lugar. Tiempo después, la madre cuenta lo que pasó el día que se fue. La mujer narra que al intentar irse, golpeó a su madre. Y como respuesta, su padre la golpeó a ella. Esto provocó que ella se vaya para siempre. Y aunque sus padres la llamaron para reconciliarse, esto nunca pasó debido a su orgullo. Al final, le pide a su hija que no se aferre al enojo. Dando por finalizada la película. Gracias por ver el video. Recuerda darle like y suscribirte para recibir más resúmenes. Esto es Blow Up y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!